Hola chicos en esta nueva oportunidad te quiero enseñar este cierre de ventas de una persona que ya me había escrito días anteriores y vuelve y me pide más información y me dice que quiere seguir, que quiere continuar el ingreso a la empresa le mando el texto de cierre de ventas el cual me estaba funcionando super bien y te lo recomiendo para que cierres esas ventas con esas personas que llegan días después de darles información y dicen quieren ingresar, quiero entrar, quiero pagar, ya tengo el dinero usted les envía este texto, dice hola me alegra comunicarme nuevo contigo estos son los pasos para ser parte de mi equipo Zona VIP si usted pertenece a un grupo diferente pues pones el nombre de tu equipo dice registrarse, activar tu cuenta, inversión 38 mil pesos me confirma si estás de acuerdo para iniciar con el proceso de ingreso a la compañía la persona me dice que si le interesa pero que la inversión la tiene para el próximo miércoles entonces yo le mando el siguiente audio hola como está muy buenas noches claro que si no te preocupes en cuanto tu puedas en cuanto tengas el dinero para la activación me contactas y continuamos con la activación vale, deseo una feliz noche un excelente descanso y quedamos en contacto muy bien chicos, después de eso la persona me dice gracias y continuamos con la conversación el 21 es decir que 8 días después me contacta para solicitarme nuevamente ya los medios de pago para hacer el pago correspondiente esta persona después de enviarle los medios de pago en contados minutos me envía el pago el comprobante de esa venta es decir que simplemente con este texto cuando las personas lleguen a pedir más información de que quieren ingresar pues con esto estamos cerrando las ventas y no se preocupe si las personas no tienen el dinero en ese momento no se desespere dele un tiempo a la persona que lo estudie que lo evalúe que mire si realmente vale la pena pagarte porque si tú estás trabajando día tras día tienes que mostrar los estados en tu whatsapp le damos la bienvenida a esta persona le muestro que se debe registrar luego que subir el comprobante y listo la persona después de que ha subido el comprobante le enviamos la capacitación en ese momento ella ya hizo la capacitación le envié la tarea diaria le envié recomendaciones y está trabajando con el sistema así que te invito a que tomes acción y cierres las ventas de esta manera así que dale like si te gustó el video estaré mostrando más videos de mis cierres de venta así que vamos con toda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!